Déjame seguir cantando y aprendiendo con los invitados Hablando un poco de la musiquita y de las historietas que han atravesado Pero que siempre te sentirás contento Ten al timpanicie, queremos que se sientan muy felices Risas, invitados, historias y más Está en el top de los cantantes más importantes de la huaracha venezolana Uno de los preferidos del maestro Billo Frometa Salsero, Guarachero, Gaitero En su voz ha dejado temas como Amándote y Adorándote Primitiva y Ancestral Nos complace presentar al maestro Ender Carrullo Ten al timpanicie, con la historia te quedarás Ten al timpanicie, y mirar tu opinión Cinco preguntas te formularás Ten al timpanicie, que buen estar ese episodio contigo El chistecito yo voy a echar Ten al timpanicie, para adelante Que siempre te sentirás contento Ten al timpanicie, queremos que se sientan muy felices Risas, invitados, historias y más Ok Señores, 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 buenos días Buenas tardes, buenas noches Tengan todos, nosotros estamos súper alegres y súper contentos Porque tenemos un invitado de lujo Hoy nuestro invitado es nada más y nada menos que el maestro Ender Jesús Carrullo González Carrullo González Bienvenido a nuestro hermano Ender Carrullo Que para quien no lo conozca Es uno de los mejores guaracheros de Venezuela Y yo me atrevo a decir que del mundo Sabroso Porque de verdad Para nosotros es Es un referente Tanto en la guaracha Como en la gaita Como en la música tropical El maestro Ender pues Para nosotros es Es referente Es un ejemplo a seguir Y de verdad que hoy nos sentimos súper contentos De que haya aceptado la invitación A estar aquí en el timpanicie Bienvenido Ender Bienvenido Gracias papá, muy amable Gracias, gracias, gracias Qué bueno Qué bueno que estés aquí mi hermano Que hayáis tenido la amabilidad Y la gentileza De aceptar la invitación Que para nosotros de verdad que es un honor Que podamos tenerte aquí Y bueno De más de traer cita hermano La admiración que te tenemos desde siempre Y que queremos que todo el mundo sepa Pues que te admiramos Que habéis sido referente para nosotros Y que más que contentos De que podamos hoy rendirte Un tributo a tu trayectoria A tu persona Y que bueno Y que todo el mundo lo sepa Gracias papi Gracias, gracias Gracias por esta oportunidad Que me están dando Gracias a ti Gracias a Lenín Que los considero Para mí Alguien muy especial Demasiado especial Ustedes para mí son Una persona que Aparte que yo admiro muchísimo Aparte que yo siempre He disfrutado de su trayectoria De sus canciones Sus canciones son impresionantes Lo que hacen ustedes A mí me encanta Me fascina muchísimo No lo que No lo que Hacen ciertas y determinadas personas Pero a eso A eso no Nos vamos a referir después Que entremos en calor ¿Verdad? Ay, se me salió Avelino No, mentira Y lo considero Lo considero Mis hermanos Mis amigos Personales Aparte de que De que siempre Hemos tenido una amistad Muy grande Grande, grande Con Lenín Yo estuve Muchísimo tiempo Interactuando Trabajando Y lo agarré Y le dije Ven acá Soy hijo mío Y desde ahí Hemos comenzado Como especie De una amistad Aparte del cariño De la confianza Y del amor Que le tienen Mis hijos A ustedes Impresionante Y todos ustedes Los aman Los adora Los quiere Pero mucho Mucho Muchísimo Y por ahí Va a los tir Claro Nosotros tenemos Yo tengo Una 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 persona Que vos no sabéis En el aspecto personal Cómo catalogarlo Porque Obviamente Que somos generaciones distintas Yo soy muy amigo Bendito De su hijo Pero él también Lo veo como un pana O sea La vaina Es medio Es medio Loca Porque tiene un alma De chavo De juventud Que se le nota todavía Entonces Eso Yo quisiera Transitar Por esa misma Senda Que lleva No digo De la voz Porque con los tres Bolívares Que tengo yo No voy a llegar A eso Pero por lo menos La actitud Bienvenido Gracias papi Muy amable Gracias Yo siempre Yo siempre lo digo Y siempre Lo voy a volver A decir ahorita A mí A mí Ronald Ronald Borja Cada vez que me ve Siempre me dice Yo quisiera ser Cuando usted Cuando sea grande Yo quisiera ser Como vos Cada vez que me ve Cada vez que me ve Es eso Yo quisiera ser Como vos Cuando yo sea grande En serio En serio En serio Lo que pasa es que Para Y eso 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 es como Como especie De un consejo Para llegar A donde uno Tiene que llegar ¿Verdad? O para llegar A donde yo He llegado Tiene que haber Como especie De ir siempre Enfilado Siempre tener Una meta En su cabeza Yo voy a Yo voy a hacerlo Yo voy a ir Yo me voy a meter Por aquí Porque sé que por aquí Es lo mejor De lo mejor De lo mejor Y siempre va Esa meta Y tener siempre Dentro de De su corazón Que lo vas a lograr Y 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 al final Cuando en verdad Tú lo logras Tú dices Wow Si En verdad Lo logré Y es una satisfacción Tan grande Por dentro Que te da Por dentro Porque voy a decir Wow Conocí Lo logré Y lo logré Y lo hice Y en verdad Lo logré Porque uno se traza En verdad Muchísimas Muchísimas Y muchísimas cosas Por supuesto Ey En cualquier momento Te vas a dar Tu cuñazo Eso es una cosa Eso es una cosa Lógica Pero si ya Pero si ya lograste Unas cuatro Cinco Seis metas En verdad Que lograste hacerlo No importa Que te de un cuñazo Porque ya tienes Cuatro y cinco metas A tu alrededor Que eso te va Eso te va Arropando Eso te va arropando Y yo nunca Por ejemplo Yo nunca Le he dicho A nadie Que no Por ejemplo Ender Me podrías hacer Un jingler Una cuestión Mira que ya yo tengo La pista Nada más Que falta Meterle la voz Déjame ver Déjame ver Cuál es el Dime Déjame ver Déjame 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 analizar Lo que no sé Qué más Y yo sé Que no le voy A decir Que no Yo agarro Lo analizo Este me lo pongo A detallar Me lo pongo A tal Baja Ok Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Me pongo los audífonos Se lo hago Tranquilamente Tata ¿Cuánto te debo? No chico No, no, no No, no Que me vas a dar Nunca Nunca Grábame esta gaita ¿Qué te parece esta guaracha? Vamos a hacerlo Entre los dos Si lo podemos hacer Déjame la guaracha Déjame escucharla Déjame escucharla Y eso Está ok Sí, sí, sí Vamos, vamos Dale, no te preocupes Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo entre los dos Sí, vamos a hacerlo entre los dos Y eso está bien Yo a veces busco Como especie de la mejor parte De la mejor parte Para dársela Al que me está diciendo a mí Que si yo puedo Hacerla con él Entonces de repente Yo le digo Arranca vos Arranca Dale, arranca vos Que yo después hago La segunda parte Que no sé qué más Para que figure Un poquitico más Entonces Eso siempre Lo he tenido yo En mi mente Y me ha dado Un resultado Demasiado Pero es que Demasiado grande Pero demasiado grande Gente Tal vez Esa colaboración Que vos haces Sea la Como el principio También De los éxitos Que vos empezaste A hacer A darnos a todos Porque fíjate Que yo soy Zuliano Soy Neguito Y soy vos Sí Entonces Ahí hay un laboratorio Hay una camaradería Ahí Sí De hacer las cosas Este Y por qué no Pues Todos los méritos No tienen que ser Para mí Sí, claro Claro, claro Claro, claro Si soy Zulian Si soy Zulian No arranco yo La gaita La arranco yo La arranco yo Pero Y siempre Mira Le voy a contar Una cosa A ustedes dos Que yo nunca Lo he contado ¿Por qué Nunca la he contado? Porque nadie Me lo ha preguntado Nadie Absolutamente Nadie Me lo ha preguntado Mira Argenica Rubio sale Del súper Con volos tropicales Y se pone A cantar Con la dimensión La tiene Y me buscan A mí Para hacer el quite ¿Verdad? De Argeni De Argeni Con 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 el súper Con volos tropicales Y yo empiezo A cantar A la edad De 16 años Y la Y la primera canción Que yo Que yo Hago Es El bigote Y la cañana Correcto A la edad De 16 años Yo nunca Me había puesto Un micrófono Un audífono Perdón Nunca había cantado En un micrófono Nunca Yo tenía Los cuatro Italianos ahí Más El cabezón Nunca Y ok Está bien Yo me aprendía Yo me aprendí Los temas Porque Argeni Los cantaba Claro Pero como Argeni Se va Ok está bien Me poné Mi audífono Y empecé A cantar Pero A cantar Yo no sabía Absolutamente nada Ok Canté Lo canté Lo canté Y eso Chévere Que no sé qué más A los italianos Les gustaron El timbre De voz mía Y eso Ah sí Vamos a dejarlo Ok Chéverísimo Ajá Pero Pero Entre comillas Verdad Estaban los temas De Argeni Que se había ido A la dimensión ¿Quién cantaba Los temas de Argeni? ¿Cómo cantaban Uno los temas De Argeni? La tonalidad De Argeni En aquel entonces Claro Que Argeni Siempre ha sido Un monstruo Cantando La tonalidad Con el supercombo Los tropicales ¿Cómo? Y ellos me decían ¿Qué sabe esta? Yo no le iba a decir Que no Sí Yo me la sé Claro Yo sí Y ponía Y me la ponían Y yo la La tiraba Por aquí Por allá Que no sé Qué más Y eso Pero como tenía Mucho baile Bastante baile Hubo un día Que yo terminé De cantar En el círculo militar De Maracayo Y a mí Ustedes no lo conocen Que padre Mario Sacedo Que era El que tocaba Piano Con el supercombo Los tropicales Él me llamó Aparte Y me dijo Mira Tú podías estudiar música Yo le digo Sí, sí Ya me dijo Ya me dijo El cabezón primera Para estudiar músico Con él Sí, sí Ponte a estudiar Ponte a estudiar música Que eso es bueno Porque yo no te veo A ti como cantante Yo no te veo Yo no te veo Como cantante Ve Eso se me metió A mí En el peso Y en el corazón ¿Me entiendes? Que yo dije Ok Ok, está bien Sí, sí No hay ningún problema Homer Medina ¿Tú conociste a Homer Medina? El bajista del supercombo Homer Medina Ok Homer Medina Uno de los bajistas más Porque él era el director De la típica De Maracayo Homer Medina Estamos haciendo coros Estamos haciendo los coros Con ellos Y él me dice Y él se Me mira Me quedo mirando Me mira y me dice Tú si haces bien coro Es más Quédate como corista O Por segunda vez Otra persona Dentro del supercombo Los tropicales Que por segunda vez Me dice algo así Parecido Ok, sí Bueno, como ustedes quieran Que no sé qué más Eso a mí Me chocó Me pegó Me marcó Me marcó Sí, me marcó Me marcó De una manera Tan grande Que yo dije Entre mí Yo le voy a echar La bola Claro Claro que sí Yo le voy a echar La bola Yo le voy a echar La bola La bola Yo me voy a proponer Teorio Solfeo Con el cabezón Primera Y yo me puse A estudiar Clarinete Con Sante Píceres Una cosa Impresionante Pero la casualidad ¿Verdad? De que Argeni Se devuelve al súper Con bolos tropicales Y estuvimos Argeni Nil Carriera El Bocón Y yo Entonces yo dije Entre mí Aquí es donde yo voy En verdad A aprender Así es Porque uno De uno De mis primeros maestros Sin que él supiera Argeni Claro Porque vos sabéis El truquito La cuestión Cómo Qué Ajá Dónde Dónde levantaba la voz Dónde cogía el medio Dónde respiraba Y yo siempre Por supuesto Me le ponía al lado Yo no era Yo no era Ningún huevo Yo me le ponía al lado Y yo le ponía al lado Argeni Y lo miraba Y lo volvía a mirar Y lo volvía a mirar Tan, 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 tan Ok, ok Así, así, así Entonces cuando yo cantaba Yo quería no imitarlo Porque Porque en aquel entonces No era la voz así Ya, ya Ya cuando uno es mayor Parecía la de Geni No era de imitarlo Pero sí cantaba Sí cantaba Y más o menos Y tal Que no sé No sé Para ella y para acá Ok Resulta ser Que viene la cuestión esa Del gran Coquivacoa Ajá Me voy Tuve un laxo Que eso después lo hablamos Entonces Argeni está con la dimensión latina Ajá Y el maestro Villo Necesitaba a un cantante Porque Cheo García Ya se iba a retirar Y Argeni Y el maestro Villa Quería a Argeni Pero Argeni Estaba firmado Con la dimensión Y Argeni le dice al maestro Yo tengo un hermano Que es cantante Es más Canta más que yo Y el maestro le digo Si canta más que vos Ese tipo debe ser un fenómeno El maestro era una admiración Con Argeni Impresionante Él me llama Y me dice Mira que te va a llamar El maestro Villa A mí sí Ok Bueno me llamé el maestro Cuando yo cojo el teléfono Aló 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 Si Por favor con él Una voz así como de ángel De un ángel Aterciopelada Si Una cosa impresionante Y le digo yo Si de parte de quien Del maestro Villa Agarre el teléfono Y lo tiene para coño Para allá vos a ver El cable Te dio corriente Allá llega el mamá legal Allá llega el mamá legal A vos Si Mamá Mamá ¿Qué pasó mío? Atendí 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 Que el maestro Villa Atendí Hablamos Mamá Mamá Sí buena Que no sé qué más Ah maestro Y tal Y eso Mamá Me abría los ojos Y yo Sí dale Dale Sí Dale Sí ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Yo soy el maestro Villa Y eso Ajá Su hijo Ender Está por ahí Sí por ahí Por ahí está Por favor Me lo podrías comunicar Y yo Ah bueno Sí, sí, sí Cómo no Y yo Arcoño Bueno Aló Hola Ender ¿Cómo estás? Maestro Un placer Saludarlo Pero Pero vos Sabés Si me operan De las amígdalas Me hubieran sacado Los dos testículos Para que sepa Eso es una cosa Una cosa impresionante Entonces sigue Gai Medio que me comentó Este ¿Cuándo quieres venir a Caracas? Que quiero conversar contigo Y eso y tal Ah bueno maestro Yo me voy mañana Exactamente ¿Mañana? ¿Y mañana estoy allá? No, no, no No, no Ya voy a hablar un momento Con Argeni Porque Argeni Me vaya a buscar El aeropuerto Y vamos a ir para su casa Ok, está muy bien Dale Sí, no te preocupes Gente Así pasó Al otro día Yo estaba en Caracas Cuando yo vi al maestro Villo Que mis ojos vieron Al maestro Villo Yo 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 decía entre mí Es verdad Es mentira No sé Una cosa impresionante Aquella delicada ¿Qué edad ¿Qué edad tenías ahí? Como veintipico Tenías más o menos Como veinte Veintiún años Más o menos Por ahí Veinte Veintiún años Ahí Entonces Desde el primer momento Me dijo Negrito Desde el primer momento ¿Quieres tomarte un café con leche? Como no maestro Sí, sí Sí, maestro Sí, sí Porque él me vio como nerviosito Y yo iba a gritar Ah Un cafecito con leche Un cafecito con leche Que no sé qué más Me tomé un cafecito con leche Entonces bueno Ajá Al piano De una vez al piano Le dijo Argeni Argeni Por favor ¿Tú me podrías esperar afuera? Que me quiero quedar con tu hermano Listo Al piano ¿Qué te sabe? Yo le digo Maestro Lo que usted quiera Mentira Que lo que usted quiera Lo que sea Que sea Creo que me puso Fue un bolero Ahorita me acuerdo Fue el bolero Me cantó el bolero Yo le canté el bolero Y eso tal Me puso Ariel Ariel sí Yo le canté Yo le canté ¿Quién coño no se sabe Ariel? Yo le canté a Ariel Que no sé qué más Pan, 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 pan Oh, ok, 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 ok Entonces Busca a tu hermano ¿Verdad? Argeni El maestro El maestro Mira, Argeni Sí, no hay ningún problema Tranquilo Tranquilo Él va a ser cantante De mi orquesta Ya Cheo Se va dentro de dos semanas Y esas dos semanas Que se quede conmigo aquí Para que entonces Él vaya Viendo el repertorio Y eso tal Que no sé qué más Ok, ya Ya le entra ya Definitivamente Con la Villa Yo para acá voy Verga Mira, esa verga A veces Yo soy más cagado Que el coño No El chorro también No solamente Entrar a la Villa Que te recibiera Villa Sino por quien entraste Exacto Eso ¿No? Esa 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 era Como decía yo Una de las responsabilidades Más grandes Que me ha podido dar Dios A mí en mi vida Pero te voy a decir algo Ender Vos tenés Un récord hermano Porque habéis estado Estuviste en las mejores En las mejores Agrupaciones de Venezuela Estuviste en los Melódicos En la Villa En el Super Combo Los Tropicales Porque aunque mucha gente No lo sepa No sé Hermano El Super Combo Los Tropicales Fue Sí Un top En En cuanto a la Guaracha En Venezuela Porque esa gente Esos viejos Esos italianos Eran otra cosa Estaban sollados Sí 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 Y que vos entraras ahí Con Con buen pie Y que Y que hiciste un trabajo Maravilloso Y hermano No Ya Sí Sí Ender Yo te iba a preguntar una vaina Porque ustedes más o menos Estaban en ese momento De ebullición musical Este Y Argeni estuvo con Guaco Nunca hubo un coqueteo así Con los Guaco De aquel tiempo Con vos Pero lo que pasa Es que yo le hacía La suplencia a Argeni Con Guaco Ah O sea que llegaste a hacer Cuando Cuando era conguero O cuando ya cantante No ya cantante Cuando Argeni cantaba Con el Super Combo Los Tropicales Y yo le hacía La segunda Argeni Ah O sea que vos también Tenés un guaclerismo ahí Yo te Yo te Yo sí Sí Y Gustavo Y Gustavo Cuando me veía llegar Gustavo decía Ok Ya llegó Ya llegó Él me decía Plutico Porque en él le decían El Pluto Ajá Y a mí me decían Plutico ¿Por qué le decían Plutico? ¿Por qué le decían Plutico? Plutico Será no sé Por lo Será por lo ordinario No sé Será por lo coño de madre No sé por qué Pero le decían Plutico Verga a veces O sea vos mataste Tigre con los Guaco Yo maté Claro Claro Con aquel entonces Yo creo que vos no existías No En el panuelo En la nuez Una vez Argeni Me agarró Que salió temprano Del Super Combo Y me agarró Cantando en el pañuelo Pero menor Y me decía ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Si vos sos menor de edad ¿Qué haces aquí? Y entonces vino Gustavo Y se metió Por medio En el medio de Argeni Ya va 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 Plutico viene para acá Porque cada vez que vos te vais Con Super Combo Él viene para acá Y canta los temas tuyos Porque yo le dije que viniera Y él te hacía la segunda Bueno Pero que sea la última vez Porque Argeni no quería Que sea la última vez Que no sé qué más En la van y tal Mentira Argeni se iba con Super Combo Y yo Donde estaba guapo Ahí 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 estaba Ahí estaba yo Me metió Metió de Metió de cabeza Qué maravilla Yo tuve Es verdad Si La satisfacción Si Mía Es eso Haber Pertenecido A esa maravillosa orquesta Y siempre me han preguntado De los dos directores musicales Que más Más tú te has codiado Entre Billo Y Renato Caprile Entonces yo siempre le he dicho Lo que pasa es que Billo ¿Verdad? Es músico Claro Arreglista Compositor ¿Me entiendes? Entonces Renato no Claro Renato nunca fue músico No, no, nunca Renato Vos le decís Marca cuatro Ahí un No Mentir No, no, no Sí, no, no Entonces Como decíamos nosotros El carnet de músico En Caracas Bueno, uno tenía un carnet de músico En Caracas Decía Decía Este Guirero Ay, mi madre Bueno, mira Pero Es más Yo vi un reportaje Eso sin desmeritar El trabajo La memoria De Renato Porque es importante Pero que llegó un momento Que cuando Billo Tuvo problemas Y estuvo por la cuestión Esta encarcelado De Intento de vígamo O algo así Este Renato Fue a verlo Y le dijo Yo tengo que seguir Para adelante Yo tengo que comer Y él dijo Yo voy a hacer La orquesta Dame los arreglos A lo mejor estoy dando Un dato que es impreciso Pero yo tengo noción De que vi un reportaje Sobre eso Y de ahí nació La vaina De que La Billo O perdón Los melódicos Fue una cosa Por debajo de la mesa Que seguía siendo Billo Porque necesitaba Echar para adelante Alimentar a su familia Y después que Billo sale Bueno obviamente Quedaron las dos bandas O se hizo la división O algo así Escuché De repente estoy pelando Más bolas No, no, no No, no, no No, 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 no Cuando Cuando Billo Cuando Billo Lo pone en preso Por Por Digamos Porque se casó En Caracas Estando el casado En Santo Domingo Correcto ¿Verdad? El Renato fue a visitarlo Entonces Renato Le dijo a él Yo voy a hacer Lo melódico Ok Yo voy a hacer Yo voy a hacer Lo melódico Ya Billo En aquel entonces Era Billo Happy Boy Ok La Billo Happy Boy Sí, porque se cambió El nombre De la Trujillo No sé qué verga No, no Después era De la Billo Happy Boy Pasó a la Billo Caracas Ok Ok Pero Renato Siempre era Los melódicos ¿Qué es lo que pasa Con Melco? ¿Qué es lo que pasa Que cuando inicia ¿Verdad? Renato con los melódicos Él fue hasta donde estaba Billo El 31 de diciembre ¿No viste la verga ahí Que salió Te están tirando cohetes atrás Oye Pero seguí hablando Llegan hablando Vamos pares vos Ok No, tranquilo El, el, el El falta donde está Donde está el maestro Billo Y le comenta Yo voy a hacer una orquesta Que se llama Los melódicos Ok Yo necesito que tú me hagas a mí ¿Verdad? El opening Y es para bailar Solo se necesita Es repicar Y un par de marajitas Eso es de Billo Frommel Ajá Eso es de Billo Frommel De Billo Y él le dijo Y él le dijo Al maestro Hazme todos los arreglos Que yo te los pago Ok Y Billo empezó A hacerle los arreglos De todos los arreglos Por ejemplo Este El pompo La mecedora Esos temas cantados Por todo ese cuñazo De gente Que tenía Que después rescató Renato La mayoría De los arreglos Y de la composición Eran del maestro Billo De Billo Frommel Y hace la mecedora Que también hacía los blancos La mecedora La mecedora Eso es letra y música Del maestro Billo Que la baila el pompo Que la baila el pompo Mira, 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 mira Eso es de Eso es Del maestro Billo Frommel Ender, una consulta Por ahí Yo escuché Que hubo un tiempo Que ya Billo No arreglaba Que arreglaba Porfi Jiménez Y ahí hubo otra división Para la orquesta de Billo Ahí pelando bola, chiche No, pero eso fue lo que me dijeron Estamos preguntándole A la enciclopedia esta Yo estuve Yo estuve Yo estuve en la Billo Caracas Voy Diez años Y estuve con los melódicos Seis años Se dicen fácil Pasar a los presos Para que veáis Ah, exacto, sí Entonces Nada Y A mí no me pueden echar Que absolutamente nadie Nada de nada Porque yo estaba Al lado del maestro Billo Claro El maestro Billo Se bajaba de un avión Y lo primero que deseaba Negrito Aquí estoy Vete pues, vamos pues Se montaba en un taxi conmigo Y con él y Mendes Y nos llevamos para el hotel Llegábamos al hotel Nos registramos Y a la coña O al carajo De la recepción Por ejemplo ¿Qué habitación Tienen ustedes? La 546 Ok Mira A la 546 Por favor No le pases llamada No le pases llamada Si personas vienen a buscar Aquí A señor Ender Carrudo El y Mendes No están Exactamente No están Para que descansaran Para que se vean como una vez Para que nosotros descansaran Estuviéramos tranquilos Y la vez vital Y entonces a veces nos turnábamos Tanto Eli Tanto Eli, Joubaldo y yo Nos turnábamos y mirábamos Porque no nos dejaba salir del hotel Entonces nosotros teníamos que comer Claro Entonces hay veces no solo Hay veces nosotros salíamos Mirábamos Coño, no está Porque se metía en el hotel A ver su Su panorama Su verga Su vaina Su periódico Su verga Fúmate su cigarrito Y así un Vasito con whisky Su vainita Hasta que le diera la gana Entonces nosotros teníamos hambre Entonces a veces A veces era yo Ajá ¿Qué vas a comer vos? Una hamburguesa Doble carne ¿Y vos qué querés? Ajá Dame un sándwich de pollo Ajá Yo voy a comer esta verga Coca-Cola 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 Ajá Ajá Con dos dólares Un coñazo Un cochino frito Traíamos nosotros En aquel entonces Porque el dólar era 4.30 4.30 Maravilla Qué maravilla 4.30 Y nos daban 100 dólares De viático todos los días ¿Qué crees vos? Una huevona Entonces un día Sale el huevón este Que está aquí A comprar la comida Y cuando vienes Está el maestro de centavo En el hogar Ah, te estáis fugando No, no me vio Ah, no te vio No, no me vio No, no me vio Una pregunta ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Una pregunta Que te voy a hacer Porque Yo lo he dicho aquí en el programa Entrejodiendo Exagerando un poco Pero Y por eso yo creo que vos Permanecé O Tu voz Sigue intacta Porque Uno Uno de los cantantes Más disciplinados Que yo he visto en la música Soy vos Una persona que Que se cuida Entender Toma Este Muy poco Socialmente Un traguito No, no tomo Si no tomáis nada Pero Y Siempre está ahí pendiente De la voz De cuidar De la voz Y todo eso viene Por el maestro Villo O sea la disciplina Esa vaina O es una cosa Que vino con Con voz de fábrica Pues yo veo que Argenia Es distinto ¿No? No, no estoy No estoy cuestionando Pero Tiene como otro perfil Nosotros siempre asociamos Argenia Verga Vamos a ver Sí, claro No, no Sí, sí Y vos sos una persona Totalmente distinta Eso viene Porque viene de una misma familia Eso viene Por el maestro Villo Una cosa de Tender Como persona solo O que es la verga Ajá Eh Como te explico Es la disciplina Es una disciplina Que lleva a uno Porque Como te explico Ok Señores Vamos para la tarima Vamos para la tarima Nos montamos en la tarima Entonces Osvaldo El de Mendes Yo Y el maestro Aquí Entonces Cuando Villo Agarraba Y se montaba Encima de la tarima Es como si fuera Un general Con 25 estrellas Es así Definitivamente Hermano ¿Entendés? Entonces que uno Que uno Que uno Era firme 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 Los zapatos pulidos Las medias Como tal Es que nadie nos vio a nosotros Ni con la camisa Ni con el traje arrugado Ni nada Y aquel perfume Y aquella verga Y aquel afro No joda Una verga Impresionante Ni paloteado arriba Ni nada de esa verga No 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 Nada Absoluta Entonces Esa era ¿Cómo te explico? Eso se llama Disciplina ¿Ok? Señores ¿Él baila a qué hora? A las 10 de la noche Este que está aquí Que estaba A las 9 de la noche Sentado En la mesa de los músicos Este que está aquí Esperándolo a ver Sí Este que está aquí Y a veces Cuando yo llegaba Y el maestro estaba ahí Entonces yo me jugaba con él Y le decía Verga Me ganaste ¿A qué hora llegar? ¿Verdad? Porque Ya había como Como especie De De una confiancita Una confianza Una vainita Y Bien chévere Entre él y yo Bueno Tantos años Ya era Ya era Ya era para jugarse Sí Sí Ya era una vaina Para 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 Pero 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 es la disciplina La disciplina ¿Por qué la disciplina? Porque si yo me tomo Tres Cuatro Whisky Y al otro día Me va a doler la cabeza Y me voy a sentir mal No me los voy a tomar Y estás en plena gira Y no vas a rendir Jamás y nunca No puedes rendir Porque uno Uno piensa que uno es inmortal Pero cuando Sí Exacto A cierta edad Sí Ya uno Fíjate Ya yo voy a empezar a recoger Pero Hay una verga que me dice Ya es tarde Mi hermano Pero Ender Carrullo Delechanito Tuvo esa disciplina Y por eso es que tiene esa voz Y la va a tener forever Esa era de bola Porque vos sabés que yo no No, 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 no Es una vaina que yo la viví Porque Ender Yo no he escuchado de Ender Nunca nada O sea, yo no le escuché un pollo No se lo he visto Ya he escuchado No, y cuando estuve con Mira, la La verga más arrecha que yo estuve Cuando estaba con Coquibacoa Era Que el bocón decía Homenaje Ah, vos estábamos Homenaje A Ender Carrullo Papi Y me tiraba yo Cuatro, cinco y seis gaitas Seis gaitas Entonces cuando íbamos Al otro show ¿Entendés? Eran seis más Eran seis más No, 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 ya va Ya va, ya va Ya va, ya va Ok, yo te puedo cantar Ya va, pero no me vas a poner Seis gaitas La verdad Aquí está Carlitos Delgado Está Argeny Sánchez Está Neguito Está ahí vos Coño, no me pongas a mí A parir A verga No, pero es que nosotros no podemos Porque mira cómo estamos Estamos escupiendo sangre Que no sé qué más Y vos está ahí clarito Ok, está bien Yo estoy clarito Pero no me Tampoco así No, pero es que de aquí Tenemos tres más Ay, yo me voy a quedar Siete shows Seis, siete shows Porque vos digáis No, estás equivocado Exacto Entonces miraba así Y Neguito estaba En la barra Bebiéndose un whisky Y cada vez que terminaba La gaita decía Bravo Epa Muy buena muchacho No No se imaginaste Antes de que pasemos Para la gaita Para el tema de gaita De todos los cantantes Que pudieron compartir O que vos pudiste Compartir con ellos En la Guaracha Incluyendo al Bocón Incluyendo a Chobeseire Incluyendo a todos Los zulianos Que estuvieron con vos A Eli Morales A todos los que puedas incluir En la Guaracha Nombrame Nombrame los cinco Que vos digáis Estos tipos eran unos camiones Incluyendo los de Lavillo Incluyendo los melódicos Que estuvieron con vos Los que Con los que habéis compartido Dame los cinco Que vos digáis Estos tipos eran unos caballos Bueno Yo compartí Como te lo dije al principio Yo compartí dos semanas Con Con Chobeseire García Y eso era impresionante Y no Todo eso Yo lo miraba Y eso era Un maestro El maestro De los maestros Son su maestro Eso no se lo gana Absolutamente No Es que Es que no Mira Porque decidió Lo que él decidió Hice Fue por una cuestión Ya de edad O iba Sí, sí Por la edad Ya ves Ya ves Que él llegó Se retiró Estuvo con los melódicos Un rato Y después Ya se fue Y ya Se murió Ya, ya, ya Yo creo que Él dijo Ya Yo creo que Ya no doy más Y en verdad Ya se veía Un poquito Una pregunta Intencional No hubo jubilación Por parte de Billo Yo creo que no Porque si se fue Para Melódico No Bueno Si supiera Que Que él tenía Que si supiera Que Billo Tenía el cheque En la mano Billo tenía Un cheque En la mano Como para Indemizar Toma 21 años Dentro del orquesto Por eso Esa verga Eso merecía Un ¿Cómo se llama? Una jubilación Entonces Entonces ¿Qué es lo que pasó? Sí ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí? Eso fue en la Hawaii ¿Qué? Estábamos tocando La Hawaii ¿Qué es lo que pasó ahí? Que vino Cheo Y le hizo así Maestro No me digas No sé Billo Agarró ¿Y esto qué? ¿Esto qué Cheo? Ah, compadre ¿Esto qué compadre? No maestro Ya no puedo más Ya me voy a retirar De la orquesta Que no sé qué más Entonces Ahí tiene la carta De renuncia Firmado por mí Que no sé qué más Ah, bueno Después hablamos En la oficina Agarró la cantica Se la metí En el bolsillo Y el cheque Lo dejó ahí Llámalo huevado Yo no me imagino Cuánto era El monto De ese cheque No me lo imagino En esos tiempos En aquel tiempo En aquel tiempo Sí Si Celia Cruz Fue la guarachera De América Verga Este ¿Cómo se llama? Cheo No, no, no No, no Cheo No, no, no Cheo Cheo A mí me gustaba Cheo Cuando cantaba Los 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 negroides Para llamarlo De alguna Para el de alguna Los Lo africano En el tiempo En la colonia Tiempo Desaderivo Coño En su madre No joda Sí Que yo me quedaba Mirándolo así Y era como Como el coño Hacía eso Gente Pero vos entraste por él Pero hubo un momento Que él se quedó Para la transición Para mi entabot Dos semanas Dos semanas Dos semanas Dos semanas Mira Y ya Memo no estaba ahí O Memo estaba ahí No, no Memo no estaba No, Memo no estaba Memo se fue antes Se fue Quedamos El imende El imende Con Memo no estuviste Pues lo que te quiero decir No, no, no Con Memo no estuve No, no El imende Oswaldo Delgado Y yo Ese otro coño Que yo amo Porque vos sabés Que a mí me gusta El flamenco Y ese coño Gitaneaba Impresionante 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 Ajá Bueno Lleva ahí uno De esas personas Personas A la cual tú me hiciste A la cual tú me hiciste A la cual tú me hiciste La pregunta Voy a descartar A los cantantes De los melódicos Ah, ok Los cantantes De los melódicos A mí nunca me gustaron Por ejemplo Perucho Navarro Nunca me gustó Ok, ok ¿Me entiendes? Manolo Monterrey Tenía una vocecita Chiquitica Lo que pasa Era que los temas El arreglo De los temas En aquel entonces Eran impresionantes Y él era como una persona Que hacía como Especie de De la De la De la comedia Que si el chinito Que no sé qué más Y eso tal Y esos temas se pegaron Dentro de los melódicos Se pegaron Se pegaron Y se pegaron mucho Demasiado El negrito ¿Cómo se llama? Que cantó con los melódicos Bueno No me acuerdo Cómo se llama ese garajo Que cantó con los melódicos Buenísimo Ese señor Bueno Él Mi admiración Mi cariño Y mi respeto Hacia él Porque él no sabía Ni siquiera Leer Ni escribir No me digáis ¿A que ustedes no sabían eso? No ¿Qué coño voy a saber? Él agarraba Se aprendía la verga Alcalde Él agarraba un radiecito Y se ponía a escuchar Porque le grababan Y estaban Y estaban Y así ¿Cómo se lo aprendía? Sin poder usar chuleta Porque no leía No, no, no Es que no sabía Ni leer Ni escribir Ya sea la verga Eso tiene más mérito Eso tiene más mérito Para que sepa Eso tiene más mérito Claro Por supuesto Él después agarraba ¿Verdad? Y se ponía la mano en la oreja Yo me imagino Que era para Para concentrar Lo que él estaba Lo que él había escuchado Ok Y ese carajo Era Ese carajo Era un monstruo Soy un monstruo Yo canto Yo canto Yo canto un tema De él Un 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 Como especie De Son dos temas Que es el chipi chipi Ajá Y venir Aprende a bailar El ritmo chipi chipi Ese Ajá Cuando tú vayas Mi legendaria región Lo pegó Esas dos Porque él hizo Esos dos Ok Víctor Piñero Ok Vamos Gracias Wikipedia Te amo Sí Víctor 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 Piñero Eso 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 Su monstruo Sí No sabía ni leer Ni sabía escribir Ajá Y cantaba Todos esos temas Todos esos Todos esos temas Impresionantes Ok Pero impresionantes Vamos Lleva ahí dos Lleva ahí dos Lleva ahí dos No, no Lleva uno solo Lleva uno solo No importa Que lleven La mitad de uno Que está conversando Está buenísimo Claro, claro, claro No me cortes al hombre Víctor Piñero No, pero digo Lleva ahí dos Cheo Y Víctor Cheo Y Víctor Ah, no, Cheo Ah, no, no, no Pero que yo me imagino Que son tan fuera del lote No, pero igual Son dos personas Sí, esas Son cinco Son cinco Esas dos personas Están fuera Están fuera Están fuera del lote Están fuera Por supuesto No puedo obviar Hay de esos cinco De esos cinco Este Ok De último Targeni Ya va Eli Morales Ajá Eli Morales Mira Lo que pasa es que Hay veces uno Tiene que entender Y que tiene que comprender Porque Yo he visto Cantantes Que cantantes De cantantes Yo me quedo Asombrado La tesitura Como canta Como sube Como baja Como llega Pero no tienen Ángel Claro Te voy a nombrar Uno solo Nada más Que pegó Que la voz De él Es una voz Dulce Preciosísima Una cosa Impresionante Y eso lo discutimos El maestro Billo El Imende Y estuvo ahí En ese Y él vio Pasar a todo ese Verguero de estrella Todo ese Coñazo Y a veces Él pasaba Desapercibido Pero estaba ahí Siempre Siempre Y con esa voz Y con esa cosa Yo creo que Que Eso pasito Tonto Si va Y nadie Aquí No lo podía Cantar No lo podía Cantar Porque él es Bolerí Claro Claro Yo le dije Al maestro Ve la vaina Esta verga Te tiene como 10 horas Este Maestro Maestro Deme un chance Un momentico Deme Deme un chance Por favor Déjeme entrar Un momentico ahí Y me dijo el maestro Si, si Negrito Cuando estaba grabando eso Ah Papi Ok Pon la pista Dale Ponle la pista Entonces vine yo Y le dije Ok Ok Vamos a hacer una cosa No le vas a dar con el pie ¿No? No le vas a dar con el pie No Porque se va a escuchar en la grabación Ok No Hace una cosa La mano La mano En la pierna Ok Ok Y vas a decir Si baila de aquí Vaya Si baila de allá Vaya Enseguida Tu verás Pasito Tum Pasito Tum Pasito Tum Ok 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 Así fue que salió Qué barba Así fue que salió Esto es oro Esto es oro Esto es oro Sabes no la sabe nadie No No Por lo menos No lo habéis hecho vos público Pues No 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 lo he hecho público Vuelve y te repito Porque hay veces No Como que no se van pa' lo hondo No preguntan Claro Claro No hay nada Vos soy músico Arturito es músico Vos sabés cantar demasiado Arturito Bueno Ni se diga Y Y Sabes más o menos Lo que uno Lo que uno puede hacer O lo que uno puede decir Hasta donde uno se puede meter ¿Me entiendes? Para uno poder dar una explicación Por ejemplo Ajá Allá va Este Víctor Piñero Cheo García Bueno Cheo García Pues están fuera del hotel Eli Morales Ajá Eh Eli Morales El último es Argenica Argenica Bueno No Argenica 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 Aquí llevo cuatro Aquí llevo cuatro Y Pam 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 Tiene que ser que este Venezolano Zuliano No, 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 no Da igual Da igual No, 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 no Yo creo que yo creo que venezolano sería mucho Claro, claro Pero Pero Por la Por el estilo de la huaracha ¿Me entiendes? Ajá Pero Pero yo a veces Yo a veces me pongo A mirar Y a observar Y yo digo Ya no hay cantante Ajá Por ejemplo De huaracha Así como ustedes Lo que ustedes me están preguntando A mí Exactamente Papi no lo hay Papi no lo hay Mira, Ender Esa es una pregunta que yo le hice hace poco a uno de los invitados que tuvimos Le dije ¿Por qué? Tiene que haber un Hay un misterio Porque Desde hace Tres o cuatro generaciones atrás Los nombres De los cantantes de las orquestas y grupos de huaracha en Venezuela Eran reconocidos Los nombres Ajá O sea, las personalidades Vos podías decir Vos podías decir Ender Carrullo Argeny Carrullo Elí Morales Elí Mendes O sea, uno podía señalar Saber cuál era Pero desde hace Que digo yo 15 años para acá Yo no sé los nombres De las personas que están aquí O sea, hay cantantes Pero No, 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 no No, no hay cantantes No hay cantantes Porque Porque antes Porque antes Antes ¿Verdad? Y eso siempre lo he criticado yo muchísimo Porque es la Es la verdad Y eso Y eso una vez yo se lo dije al maestro Villo Y después Y ya te voy a dar una anécdota De lo que el maestro me dijo a mí Que no me Verán lo que salió ahorita Lo que se me vino Lo que se me vino No me la habían preguntado Y te la voy a contestar Antes ¿Verdad? Los cantantes O el cantante Hacían las orquestas Claro Identificado No era la orquesta Hacía el cantante No Antes el cantante Hacía la orquesta Es que interesante Porque Porque el maestro Porque el maestro ¿Qué decía el maestro? Si a mí me Me hace falta un cantante Me voy para Maracaibo Porque allá están todos los cantantes Todos los cantantes De Guaracha De Sal De lo que sea De Gaita Allí están En Maracaibo No lo voy a conseguir En ninguna parte ¿Qué fue lo que yo le dije Al maestro En el año 1984? Bueno Me acuerdo del año 1984 Maestro Así Maestro ¿Por qué nosotros Como cantantes No salimos adelante De la portada De la portada ¿Verdad? No salimos adelante De la portada Y eso es tal Iván y tal Y él me Y él Se me quedó mirando Y me dijo ¿Cómo me llamo yo? Billo El maestro Billo Ok ¿Cómo se llama La orquesta? Billo Caracajoy ¿Quién tú crees Que va a estar Adelante Como figura principal? Usted maestro ¿Qué más coño? No hay otro No hay más nadie No hay más nadie Ve Si por si hubiese salido Esta verga No comete Los errores Si yo hubiese sabido Esta mierda Yo cómo le voy a preguntar Pero qué fue lo que pasó Que al otro año ¿Verdad? Él se sentó en una silla Y nosotros tres Estuvimos atrás ¿Atrás? Atrás Es un disco que se llama Oye a Billo Sí, correcto Entonces Él está sentado Y nosotros tres Estamos atrás Entonces yo dije Entre mí Si surgió efecto Lo que yo le pregunté Claro, claro que sí Y con la gata borracha Que yo hice La gata borracha Con la gata borracha Eso fue un tema También estuvimos Pedacitos Eso fue un tema Con una película Nosotros un pedacito Él un pedacito Pero entonces Surgió efecto Esto es lo que yo le di al maestro Sí Ender Eso fue un tema Para una película venezolana ¿Verdad? Sí Un tema Para una película venezolana Sí, correcto O sea, que usted dice un soundtrack En una película venezolana O sea En el Hollywood Este Endógeno De nosotros ¿Qué más le pedís a la vida, chico? Me inventé Podrán imaginar Ah, bueno Yo no sé Ah, pero yo te iba a preguntar Yo no sé Si muchos lo saben O no lo saben Pero Pero Este que está aquí Sentado con ustedes Que está haciendo Esta cosita Que a mí me gusta bastante Este Yo estoy en el récord De libro guinness No me digas esa vez ¿Se cree lo buscan ahí? No, yo no lo iba a buscar Yo iba a buscar whisky Ah, ok En el año de 1986-87 ¿Verdad? La Villa Caracas Boy Junto con Celia Cruz Estuvimos En la Plaza España En la Plaza España De Tenerife Y fue Récord de libro guinness Con 280 mil personas A recer trompo con la uña Pues Y yo estoy En el récord Del libro guinness ¿Qué de cojones? ¿Sabían ustedes eso? No, no lo sabían Es otro dato Que acabáis de lanzar Otra cosita más Exactamente Te iba a preguntar una vaina Pero ya es mudecido No, yo te iba a decir Era Que En ese mismo reportaje Que yo vi De Villa Decía que Villa Tiene una influencia Tan arrecha En el momento En Venezuela Que hasta mandó A callar a un presidente No me conocieron A Carlos Andrés O Caldera A Carlos Andrés A Carlos Andrés ¿Cómo era Villa? Villa yo en un momento Que 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 era un coño Que se sentía Por encima de todos ustedes O era un tipo Relajado Tranquilo Sin mojones En la cabeza No, yo creo Yo siempre Lo creí Lo creo todavía Que él nunca 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 se creyó Pudo hacer eso O si se le metió En la cabeza Nunca lo hizo Porque yo me imagino Que eso era Una falta de respeto Hacia el músico ¿Me entiendes? Porque si él lo va a hacer Ok Entonces nosotros Lo íbamos a hacer con él Claro Que no lo íbamos a respetar ¿Me entiendes? Como lo respetamos Una vez En el New York Hilton ¿Verdad? Estaba La Sonora Matancera Perdón La Sonora Matancera La Villa Caracaboy No, no, no Sin Celia Estaba mi amigo Ahí Yayo el Indio Y este La Sonora Matancera Matancera La Sonora Matancera La Villa Caracaboy Y Roberto Torres Que estaba pegado Puedo hacerte una casa En el aire Solamente Para que me iba Ese tipo Es cubano Ese tipo era La eminencia Papá Ese tipo era una cosa Impresionante Bueno Nos estábamos sentados En una mesita Que no sé qué más Y eso tal Y se escucha Aquella algarabía Aquella algarabía Yo dije Está pasando algo aquí Está pasándolo Pero como buen maracucho Y buen brollero ¿Me entendés? Yo me subí Arriba de una silla A ver el verguero Yo dije Aquí está pasando algo Y me subí una silla Me subí una silla Para ver En la verga En el New York Hilton Yo dije Mira, vamos a ver Cuando estoy viendo así Papi Era el maestro Billo Que venía de allá para acá Y donde Donde él pasaba La gente Se levantaba A aplaudirlo En Nueva York En Nueva York En el New York Hilton Pero de Nueva York Pues De Nueva York En el New York Hilton Sí Obviamente De una vaina Decapataria En el New York Hilton De Madrid Pero es que Llega un momento Que me va jodiendo La mente Me va jodiendo Claro, claro Claro En el New York Hilton Una vaina Que yo dije Dios mío Qué gesto Será verdad Sí Es verdad Venía con su maletecito Donde los arreglo Y eso tal Y él Y él Saludando Saludando a la gente Y yo Dios mío Que eso ya no se ve Jamás Eso ya no se ve No No, 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 no Viviste unas cosas hermano Vos soy un hombre bendecido hermano Para que sepáis Eso ya no se ve más nunca No se va a ver Para que sepáis Ese día canté yo Que se llama La Aguaria La Aguaria Morada Que ese tema Es Que es una flor Que es de Costa Rica Ajá En Nueva York Hay mucho Y ve No hay un sitio En el mundo entero Ni la misma Costa Rica Donde haya más Costa Ricense Que en Nueva York Claro, sí, sí Ahorita dominicana Ese tema Lo grabó Cheo García Y lo impuso Y lo puso Una cosa impresionante Impresionante Y yo lo cantaba Pero yo jamás Y nunca en mi vida Pensé de que yo ese tema Lo iba a cantar Unas cuatro, cinco, seis veces Sí, en serio En serio Porque la gente Se vino para acá Para la tarima Para la tarima A escuchar el tema A escuchar el tema Y se terminaba del tema Y volvíamos otra vez arriba Y otra vez arriba Y yo decía Pero bueno ¿Qué pasa viejito? Coño Papi Coño Porque es un tema cachugo Un tema Un tono Claro Un tono Un tono Bueno Los tonos Echeos Claro, claro Lenín Lenín A vos ¿Vos nunca te ha pasado algo así? Que tengáis que Que en el mismo show Varias veces la canción Nunca te ha pasado Repetíla Ajá No me hago el huevón No, no Claro Uh A mí me pasó Con Gran Caribe El mismo día Hicimos siete veces Mentiras tuyas Siete veces El mismo tema Sí, sí, sí Mucho, muchas Muchas veces Muchas veces Muchas veces Dígame el coño María Ariel Pero por lo menos Ariel A mí me toca Cuando estoy con los adolescentes FX22 Porque es un verguero adolescente Que me piden los temas altos Y yo me meto en buster No, ya O sea, la canta amo No, ya Deja yo aquí Los tres bolívares Porque me quedan Dos cincuenta Y vos me quedan Ok Hay un tema Hay un tema De un mosaico Que es el mosaico Número qué? 12 No, no Mosaico Creo que es el mosaico Número 26 Es un tema Que al final Al final Tiene Tiene como una bomba Pero es Panamá Panamá Con la conga Va mi adiós Entonces hace Panamá 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 Va subiendo Panamá Panamá Dime adiós Panamá 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 Grandam Panamá Panamá Pará Panamá 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 Número rutina del programa pues es que todos nosotros los músicos hemos visto ese ese homenaje que le hicieron a Bío en sábado, sensacional con los hermanos Carrubio Carrubio Carrubio, ahí entre telones esa vaina del maestro, porque yo lo vi emocionado ahí también Amador, pero más a él hubo unos entre telones ahí después, yo lo sentí de verdad contento, vos tenés alguna historia ahí que no sepamos que no haya salido en ese video, de ese día de ese momento, verga se sintió orgulloso, a lo mejor que los vio a los dos sí, lo que pasa es que ese video corre y él toma el micrófono él toma el micrófono y dice y dice gracias, gracias gracias Argeni gracias por este homenaje tú sabes que tú siempre para mí has sido uno de los mejores cantantes que no sé qué más y eso tal, 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 tal y después se dirige a mí sí, pero no está lo que yo te estoy diciendo exacto entonces él me dice a mí y tú conmigo y tú me grites y tú métete en la cabeza que tú siempre vas a seguir siendo cantante de mi orqués claro qué buenas flores te he hecho ya y se me quedó mirando como queriendo decir ya te vas otra vez por la vida porque es una orquesta no, no una orquesta impresionante la orquesta de los hermanos Carrullo fue algo eso fue un boom sí uff muchísimo con un boom demasiado yo creo que nosotros los fanáticos nos quedamos con con más esperando más discos de los hermanos claro que sí claro que sí sí, sí, sí eso es cierto pero bueno las circunstancias las cosas todavía están abiertas las posibilidades sí, claro por supuesto sí, sí, sí sí, sí sí, claro claro yo siempre he querido de hacer un disco así verga flipamos todo como se nos empañó yo siempre he querido ¿no? ¿verdad? ¿por qué? porque cuando uno mata a sus tigritos su cuestión y eso tal la gente siempre me pregunta el por qué razón nosotros dos tanto Argenis como yo no hemos hecho un cover yo los hermanos Carrullo sí oye, eso sería un yo siempre yo siempre lo he dicho lo voy a decir lo voy a decir ahorita también es una buena pregunta este siempre he estado como pendiente de hacerlo y siempre he tratado la manera de conversarlo como con Argenis para ver si ese cover se da porque yo sé que yo yo no me voy a lucrar de eso y me imagino que Argenis tampoco lo que pasa es que la gente quiere que nosotros dos volver otra vez a lo que hicimos la primera piedra tanto de deseos de ella este el milagro de tus ojos es una vaina como los coños que piden plata que dicen esto no me va a empobrecer ni a enriquecer es una vaina que usted nos va a regalar yo le apuesto yo le apuesto primero al que entre primero o un dúo entre Rubén Blades y Roberto Blades o entre Argenis Carrullo y Ender Carrullo no es cuál se me da primero Dios lindo que se me dé cuál es el peo que no se da qué es lo que qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando aquí que yo siempre he dicho esto no es ni ni para él ni para mí claro estos son para los hijos de nosotros estos son para los nietos de nosotros ahí que es bonito que tú pongas ahí en el televisor coño a Lenín Lenín Pineda ahí está y que y que el hijo tuyo ahí está papá mira papá no sé qué más mira que están tus nietos mira abuelito eso es lo que uno quiere los hijos de Ricardo los hijos de Endito diga ahí están los abuelos verga ahora sí te fuiste para la familia para los carrullos claro claro eso es para nosotros ya está eso es eso es el legado que vamos a dejar a nuestra familia porque es nuestra familia que le vamos que le vamos a poder dejar eso pero pero por extensión no puedo agarrar un revólver poner un revólver en el pecho vamos a hacer el cover de los hermanos Carrullo yo no puedo claro porque ya no honestamente ojalá y vas a ver esto como unas cuartas cinco veces no te puedo seguir jalando bola ya está bueno de jalar de bola ya no puedo más de decirte vamos a hacer el cover de los hermanos Carrullo no te caigas a cover a hacer cover hacerlo por la familia si querés firmar un contrato que diga aquí no nos vamos a ver este cover de ninguno entonces ve la vaina eso sería mágico sabes que eso se rodó no Miami se rodó mucho eso se rodó en Miami la posibilidad de nosotros ya vamos a hacer que nosotros ya vamos a hacer un cover de los hermanos Carrullo ok a mí me llamó un carajo y me dijo es verdad que ustedes van a hacer un cover de los hermanos Carrullo yo le dije no es que no sé no te sé decir porque eso es lo que te ha planteado claro un cover de los hermanos Carrullo el que se llama el coño te compro 10 fechas ya te compro 10 fechas de los hermanos Carrullo entonces hay veces uno te pasó un tren y te volvió a pasar y te volvió a pasar coño montate vamos a ver que puede pasar o que pueda suceder vamos uno no sabe en ese aspecto es importante porque voy a decir a veces no es un tema de cobre o si me conviene o no comer papi es que la vida se va la vida es un ratico es lo que te acabo de decir es por la familia es lo que te acabo de decir es por dejarle algo al suyo llegó el otro el tren y se fue llegó otro tren y se fue montate papi en uno eso no importa deja de el egoísmo la cuestión el que dirá no no ya eso pasó ya eso ya eso vamos a pasar la página y vamos vamos a darle otra vez si uno está dispuesto a hacer muchísimas pero muchísimas cosas muchísimas y ahorita necesitamos el cover de los hermanos carrullos te lo pedimos unos zulianos venezolanos que queremos escuchar un cover de los hermanos carrullos es lo mejor es lo mejor que vas a hacer en este tiempo porque ya lo hiciste todo ya lo hiciste todo ya no puedes llegar más arriba la satisfacción que nos puede dar a nosotros como zulianos como venezolanos y más en este peo que se una y hagan algo y nos hagan rememorar todo ese verguero de canciones bonitas que hicieron esa verga ese mosaico de la villa bueno te podrás imaginar que ese mosaico yo no sé yo no sé si es 82 83 y ese mosaico es como si lo hubiéramos grabado ahora no joda como un mes a que sepa porque la gente la gente está muerta yo no sé yo no sé cuántos views yo no sé eso debe de tener millones se lo robaron a Villa la gente dice que ese mosaico de ustedes una cosa de esa una cosa impresionante no hay nada que dificulto que alguien o una orquesta porque no hay cantante para hacer eso no 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 eso no va a cantar más nunca así no no imposible eso es imposible entonces coño brindalo vamos hiciste hiciste yo no sé qué más de la gaita de la cuestión yo hice dos covers ahí chéverísimos acabo de grabar con ello en pulgar que es para descanse yo amé mucho ese hombre este que él me masterizó me masterizó unos merengues que yo escogí de la Villa Caracas voy verdad y de uno por allá que fueron tiene 12 minutos ese yo no le voy a decir cover mix otro un mix para llamarlo de alguna manera que es un mix pero le hice los coros y le metí la voz y me hicieron los arreglos que eso quedó hermano Dios mío no es porque sea yo en serio porque ustedes nunca me han visto a mí nunca en el trayecto que yo tengo que tengo miles de años cantando nunca nunca es más de los cinco cantantes yo ni siquiera estoy metido nunca voy a decir yo estoy arrecho yo esto mentira no yo nunca sigo de eso no nunca yo lo único que digo es escuchar claro escuchar y si te gusta dame tu opinión bueno eso es todo bueno pero en verdad eso quedó hermano Ender te voy a hacer esta pregunta hermano decime ay verga te voy a hacer esta pregunta vos te consideras como te consideras vos guarachero o gaitero o un cantante o sea como te consideras acuérdense de una cosa un cantante acuérdense de una cosa yo nací en la mejor ciudad del mundo aparte que nací en el mejor país del mundo nosotros cuando nacemos que nosotros nos dan un coñazo por el culo unas nalgas que empezaba a llorar no lloramos cantamos ajá entonces entonces lo primero que decís ay 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 eso 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 obliga eso 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 agaita agaita te lleva uno por las venas esa agaita no te la podés quitar a más y nunca en la vida eso eso va eso eso va a estar contigo siempre por siempre y para siempre ¿me entiendes? ahora de que Dios te dio un don de poder cantar a la guaracha y de poder cantar los merenguitos que a la gente le gusta y a la gente le fascina ¿me entendéis? también si lo hacé y si lo hacé y si lo hacé bien chéverísimo y ay si a la gente le gusta chéverísimo bien eso entonces entonces yo por ejemplo soy una persona que no me puedo identificar por una por una cosa porque es mentira es totalmente universal no lo que pasa es que yo soy guarachero es mentira claro si yo estuve con el gran coquivacoa como por 15 años claro al lado de los monstruos de los monstruos más grandes de la bolita entero y por eso no existe en el mundo entero en aquel entonces un grupo de gaita más arrecho que el gran coquivacoa no existe es que no es que no lo va a existir no existe neguito los arreglos de neguito los coros los coros de coquivacoa en aquel entonces eran una polifonía tan que nadie se comparaba con 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 nadie era demasiado salía el neguito con una vaina salía yo con con dígame cuando canté primitiva y ancestral no joda esa vaina fue una vaina fue que en 93 cuando volviste cuando volví entonces vino neguito y se pegó por la baranda y por la baranda por la baranda y me mató con Astolfo Romero alegrando corazón y fue promoción entonces ajá que como como podemos pero quedaste gente pero quedaste ese tema no 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 sí 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 claro 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 sonó solo sonó solo sí es una cosa sonó solo una cosa impresionante bellísima aparte de que neguito cuando yo terminé de cantar y me abrazó y me besó y me dijo así es que yo quería que tú cantaras esta gaita así que yo la quería que cantar y él lo dice que ya es mucho decir hermano sí es mucho es mucho es mucho es mucho es mucho demasiado yo le metí oído a la retreta pero pero él me dijo no porque esa la voy a grabar yo esa la voy a grabar yo pero no la grabó sino que se la dio a bien a bien el por qué no sé Bocachico se arrechó Enderaña se arrechó sí se arrecharon pero ajá me parece que no bueno bien por Javier Javier es mi pana no joder claro pero neguito neguito ha soltado unas prendas ahí sin darse cuenta una fue esa otra fue esa otra fue el cumpleaños con Juan Carlos Arcaya exacto y otra que se me van por ahí no no hay una hay una que fue cuidado ahí con Soy Zuliano no es que Soy Zuliano vos tenés que pegar bien la olleta porque estaban carajitos los dos para saber cuándo entra neguito claro por supuesto se escucha el chopo de Ender pero ya no son neguito vos sentís que que es neguito sí pero verga este por lo menos yo no loco el cumpleaños Zuliano es hay una gaita hay una gaita hay una gaita que la cantó con Carlos Mendes hay una gaita que la cantó con Carlos Mendes y Maragaita neguito que creo que los ancestros claro claro como dice como dice esa fue gaita del año señor por jaro en su pensamiento esa fue esa fue gaita de neguito borra sí señor pero lo canta neguito no neguito con claro con Carlos Mendes Carlos Mendes Carlos Mendes ah o sea así como de no de autoridad claro muchachos es que yo creo que en el estudio vos no sabés qué es lo que va a pegar qué es lo que va a gustar qué es lo que no 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 pero es que eso pero es que eso era una cosa impresionante pero vos cuando escuchaste ¿cómo se llama? este la retreta vos dices verga este va a ser un temazo coño yo dije ey desde antes desde que estaba a nivel maqueta pues claro no no claro no no nivel maqueta no en la guitarra con un cuadrico ajá con una guitarra guitarra ey igual que 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 en la guitarra vos dijiste que Ender Añez en el final se arrechó porque dijo verga este tema tenía que ser paneguito sí 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 es que lo dijo que lo iba que lo iba a grabar vos sabés que nosotros tenemos una dinámica Ender aquí en en el programa que son unas pregunticas unas preguntas de comparación pero bueno es una dinámica esto no es ok no es que que tan severo o sea vos podés si si vos decís verga no ya va te vamos a poner decidiente un punto y otro dale 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 si vos ves que la vaina está muy heavy está muy difícil como como en dominó paso dale 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 vamos para allá pues vamos para allá dale pues si va esta dinámica va a nombre de nuestros hermanos de EP Global Consulting ellos son encargados de todo lo que sea asesoría estatus legales trámites migratorios esos son nuestros hermanos de EP Global Consulting con nuestro hermano Eduardo Perozo siempre está ahí una firma de consultores ellos están en Nashville Tennessee y usted puede aquí debajo está saliendo ahora mismo en el rol su telé su número de teléfono y su correo electrónico llámelo con confianza búsquenlo con confianza que ellos son unos profesionales y son unas personas maravillosas que lo van a atender con el mejor de los agrados ok así que ya saben EP Global Consulting siempre en todo lo que tenga que ver cosas de migración sabroso vamos pa'lante vamos pa'lante ok entonces Ender yo te voy a poner dos personas dos canciones dos 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 alternativas dos alternativas y vos vas a decidir por cuál una de las dos ok pero me tenés pero tenés que justificar la que estáis salvando me tenés que justificar ah ok ok porque una y no la otra ok 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 en este lado tenemos a el gran Coquivacoa ok y del otro lado tenemos a Happy Gaita porque está fácil ok a quién salváis cuál de las dos a cuál a cuál de las dos vas a salvar ya que es un día ahí viene también te pusimos a pensar no lo que pasa es que lo que pasa es que lo que pasa es que ni Jorma ni Neguito ven en este programa no no yo lo sé no no eso eso no tiene nada que ver no lo que pasa lo que pasa es que nosotros Lenín tuvo en Happy Gaita y estuve en Coquivacoa también no yo yo estuve en ahí confundido yo estuve en Happy Gaita pero en Coquivacoa ah no no estuve en Coquivacoa me botaron fui a hacer casting como a Turito y me botaron ajá te volaron yo estoy pensando que vos te viste en Gran Coquivacoa no 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 ajá bueno gracias gracias por tener esa mejor ok seguí pensando así ya sí lo que pasa es que yo tengo mucho tiempo con Gran Coquivacoa ese 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 para mi el grupo que yo más quiero Coquivacoa es lo máximo salvo ese Coquivacoa exacto ajá salvamos a Coquivacoa perfecto exacto ajá voy aquí voy aquí los melódicos ay verga los hermanos Carrullo ella hacía la mierda creo que creo que los melódicos no mentira verga yo por dentro pensé que es de una plastenilla que gana no me falta oye que le dé la espalda a la familia no se no se malignó albedrío claro claro no por supuesto es un juego claro no no qué malo hermano Carrullo correcto yo lo sé voy aquí voy aquí voy aquí ya te está yendo por lo profundo soy Zuliano por un lado del otro queriéndote y abrazándote cuál preferí queriéndote y adorándote a ver queriéndote y adorándote es verdad el que estoy bebiendo soy yo eso es correcto bueno soy Zuliano a la gente la gente me ha dicho a mí que esa gaita queda para la posteridad que es una gaita que hay que cantarla siempre cada vez que cada vez que viene la gaita eso es fijo y no solamente la canto yo la canta muchísimo grupo lo otro es que queriéndote y adorándote verdad en los bailes en los bailes cualquier orquesta de esas que se sebe tal tocan ese tema es obligatorio tocar ese tema también también entonces ya eso es una cosa que es difícil porque no hay en verdad no hay para dónde coger porque como la pregunta que me hiciste ahorita perdón ahorita o soy caitero o soy guaraquero y si te digo esa es la próxima esa es la próxima esa es la próxima si te digo cómo hago qué hago no pero no no soy Zuliano o hundir o hundir la tabla con los cobrinos soy Zuliano soy Zuliano ya está ya está soy Zuliano no se hable más ok voy aquí voy aquí ay ver voy aquí ay ver y se voy aquí con el soplo esto es interesante esto es interesante túmbate apurarte el maestro y por el otro lado abdenaco de Jesús borra pero lo tiró más suave tan suavecito tan suavecito tan suavecito pero por qué va a jugar a Neguito porque yo no yo no yo no yo no es incomparable incomparable esa pregunta es incomparable poner a Neguito al lado del maestro Villo incomparable no chico no más nunca no más nunca más nunca aparte de que Neguito no no es guarachero y eso que hizo muchas 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 guarachas no pero no el maestro Villo incomparable se nos ahogó Neguito o con gai o con gai ahogado o con gai o con gai eso es correcto ok voy aquí verga super combo los tropicales guita sea y el gastar oye oye la está pensando eso es un zoneo oíste y micro combo de abajo no 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 y la banda conte no 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 iba te iba a decir los melódicos pero ya ya los ya los pusimos pero está importante aquí super combo super combo los tropicales los melódicos te hice pensar te hice pensar te hice pensar te hice pensar el gas y aquí te copies del vecino y claro ya vaya ya vaya mi inicio no 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 mi inicio con su postón muy esencial pero ya con ya con la experiencia que yo tuve dentro de lo melódico aparte que pegué unos temas con los melódicos que yo hice imagínate y mis inicios fueron con el super combo tropical wow no puede ser tabla si puede ser tabla puede ser tabla si tienes un comodín puedes matar a Arturo no 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 tabla no 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 te voy a decir una cosa la mejor la mejor pregunta que me ha hecho es que Arturo es la mejor pregunta que me ha hecho está interesante está interesante no 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 está bien está bien bueno yo creo que ya con esas con esas preguntas estamos estamos bien estamos bien ok 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 ajá donde te veis de aquí a unos 5 años después de eso yo te tengo una ok otra pregunta yo me veo de aquí a unos 5 años en mi patria Venezuela coño yo también oíste te lo confieso yo también te lo confieso si como como te explico y te voy a dar la razón te voy a dar ahorita la razón este claro uno se viene para acá por motivos de lo que está pasando en Venezuela que todo el mundo lo sabe claro motivo salud motivo agua calidad de vida trabajo la super la super si la se va a la luz la super calidad de vida que tú no puedes conseguir en Venezuela no estás consiguiendo aquí pero siempre va a haber un pero y el pero que yo te voy a decir es un pero grandísimo que lo estamos pasando todo lo estás pasando vos lo estás pasando venino lo estás pasando yo me entiendes que es lo que está pasando que aquí se vino el indiscutible sueño americano que eso no existe en ninguna parte que es venir para acá trabajar para pagar exacto porque si vos no trabajáis no pagáis no pagáis y si no pagáis te botan te botan del apartamento te apagan la luz el seguro del carro no tenéis seguro del carro entonces andáis con los testículos aquí ¿me entendéis? se te va el internet y todo eso todo eso menos mal que aquí en Houston es un poquitico más barato que allá en Miami y en Orlando y la situación y la situación no está fácil ahorita y el sí exacto no está fácil ahorita ¿me entiendes? y aquí hay que trabajar tenemos que trabajar todos mi hija mi hija mi esposa trabaja que está trabajando ahorita y yo estoy trabajando ¿ok? yo porque ahorita ahorita no iba al trabajo porque yo trabajo desde las 4 de la tarde hasta las 12 y 30 de la noche 12 y media porque antes trabajaba desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana y era mi esposa la que tenía que ir con el carro a buscarme a traerme a esa hora para acá y eso y tal mamá porque en verdad trabaja ya levantamos al otro día ella trabajando yo después voy a no después esto es la loquera y la locura pero ¿qué es lo que pasa? que yo dije nada vamos situación situación familia mi hija mi hija María que tiene 18 años ¿verdad? ya se graduó y aparte de que se graduó tiene su buen carro y aparte de su buen carro tiene su buen trabajo tengo otra hija que tiene 13 años ¿verdad? ya está ya está en octavo ¿ok? sabe inglés la otra hija mía sabe inglés ¿me entiendes? yo más o menos lo manchuco ¿ok? y ahí andamos que eso es más o menos una oportunidad que nos pueden dar que si nosotros nos vamos a Venezuela las dos hijas mías hablen inglés y el inglés allá en Venezuela lo pagan bien claro donde te metes lo pagan entonces ¿qué es lo que está haciendo uno? yo yo el sacrificio claro sacrificio pero yo no conozco al hijo de puta que está aquí al lado no lo conoce quién es yo no conozco yo no conozco el que está aquí al lado no sé quién es si es una vida muy fría y tener 7 años viviendo nosotros esa vaina de que éramos felices y no lo sabíamos es verdad es verdad nosotros éramos felices y es que el venezolano es cálido el latino es más cálido es más es más jovial es más amigable es más claro claro está ahí en un sitio donde vos estáis solo porque el que está al lado no sabe vos podés ir caminando y te caes y te dio un infarto y el coño te miró te pasa por el lado eso es correcto te pasa por un lado te pasa sí sí es como dice la gente de repente vos vas para la esquina te conseguís un coño ponés un venezolano epa qué fue qué fue cómo está lo primero que te dice soy venezolano de qué parte de Caracas ah sí coño tengo una Caracas que no sé qué más ah sí Caracas con dentro de dos días qué fue qué fue qué fue Maracucho qué fue una verga el caraqueño qué fue cómo está a la semana decir a tu esposa que mandé decirme esposa que si te comes una arepa que va a ser una arepa para que vayas para la casa para que te comas una arepa una verguita cuándo coño aquí te dice una no es mentira eso es totalmente falso y eso es lo que lo que añora uno lo que desea uno aparte de estar con la familia que te desea qué vaina que vos salís de tu casa y está la señora aquí epa qué fue cómo está ahí vengo mira ahí tenés un bizcocho una verga que te traje ahí te trajiste la otra hey qué fue verga me dijiste que querías pan dulce ahí tenéis 12 pan dulce que yo no sé qué más que ya te lo dejé en tu casa hermano hey incomparable incomparable es verdad dios dios metió la mano en venezuela y nos hizo nosotros venezolanos la mejor gente del mundo entero la mejor gente palabra el mejor tema no hay un país más arrecho más cachorro que venezuela lo tiene todo si no ya se supiera si lo tiene todo venezuela lo tiene todo lo tiene absolutamente todo nada que caímos caímos ya estamos como estamos bueno esa es la que va a ser la que hay algún día de repente nosotros no lo vamos a ver pero pero será alguien lo verá exacto exacto será algún día pero papi te hace falta brother te hace falta te hace falta salir te hace falta aparte de pero acomodar el teléfono porque ya te ves no porque lo tienes con la mano porque se le cayó lo tienes con la mano sí 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 lo tengo aquí con la mano porque lo estoy cargando y no lo puedo meter dentro de la mano eso es lo que hay obliga a todo no hay que buscar no hay que buscar no hay que buscar otra cosa el que sé que hay mucha gente ya yo conozco mucha gente que se ha ido mucha gente pero es que mucha gente que se ha ido demasiada gente que se ha ido y se ha devuelto sí claro se ha devuelto se ha ido se ha ido sí desde Estados Unidos se ha devuelto sí se ha devuelto sí se ha ido se ha ido otra vez a Venezuela ¿y qué vamos a salir? vos ibas a preguntar algo que dijiste que ibas a preguntar algo ¿quién? sí vos vos a nosotros no 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 vos a mí me ibas a preguntar algo dame contexto porque se me fue si no no que no sé no sé no sé si no te va a contestar ok bueno entonces nosotros vamos a cerrar ya pero ok lamentablemente porque esta conversación Ender yo quisiera que durara como tres horas ah no esto pica ah no esto pica y se tiene claro yo lo que te puedo decir Ender yo te admiro desde siempre gracias ya te lo hemos dicho a mí vos sos una de las voces más afinadas más contundente y y gracias a vos ah no yo te iba a preguntar a esto ¿cómo ves vos la generación de relevo? no hay está Endito no hay está tu hijo no hay está Roberto González ¿cómo lo ves? ¿cómo ves vos? no hay no hay ¿a quién nombraste? Roberto González ¿quién es ese? bueno es un cantante que está haciendo canciones parecidas o que mulan a la huaracha no te gusta por lo que veo decirle a Roberto González que mando a decir yo que me diga a mí ¿verdad? ¿verdad? ¿qué huaracha ha pegado? bueno creo que Arturo le hizo esa pregunta también mira aquí ah ok vos soy el príncipe de la huaracha sí ok está bien mira ¿cuántas cuántas huarachas habéis pegado vos? ok ¿qué es lo que habéis pegado vos para decir que yo soy el príncipe de la huaracha? ok si Argenica Rullo me dice yo soy el rey de la huaracha yo me quito el sombrero con Argenica Rullo así quitado porque en verdad quitado quitado si a mí me dicen mira yo soy el rey del merenguito y de la me quito el sombrero pero de ahí para acá de ahí para acá no hay relevo no hay absolutamente relevo y el error que cometió Roberto fue que hoy sacó un video la semana que viene sacó otro video la otra semana volvió a sacar otro video la otra semana volvió a sacar otro video no eso no es así eso no si sacaste un video verdad deja que la gente coma deja que la gente lo vea deja que la gente coño disfrute de lo que estás haciendo del video de la dimensión latina del video de yo no sé cualquier cantidad de video que ha hecho demasiado video cualquier cantidad de video ok ya se hizo ok ya coño ya la gente se empapó de eso coño si ok ok dame un chance allí dentro de 3 4 semanas vuelvo a hacerlo y otro videíto más bien de pinga bien chévere que no sé qué más y ya pero coño tampoco vas a hacer un video ahora dentro de dos semanas un video dentro de tres semanas otro video dentro de cuatro semanas un video dentro de dos semanas coño papi date un chance viejo yo sé que la gente coño que tiende a conocer y conoceis el tipo no es malo el tipo no es malo y tocando timbal lo que es bueno es verga es buenísimo es buenísimo pero coño yo consideré que el tipo tenía que darse un chance porque ahora ahora que ha hecho no sé decime vos no no es que no ha hecho más nada yo no le he visto haciendo más nada no pero yo voy a ser de abogado al diablo me voy a poner del otro lado pero por lo menos es alguien que está haciendo algo por la huaracha claro sí pero lo que pasa es que ya ese huaracha está claro es decir vos no te puedes arrimar yo le dije yo le dije en la en el en el episodio yo le pregunté yo le dije es que en realidad él no ha pegado ningún tema no no ha pegado porque son temas que ya fueron pegados o sea lo que llamamos refrito el refrito ok él estaba él estaba trabajando en función a a vivir de lo que ya se había pegado ahora correcto él tiene que que comenzar una carrera de pero suya tema correcto y es lo que está haciendo ahora de aquí para adelante es que uno puede decir verga coño este se le dijo esto cuidado que este tipo es eso pero con los viejos no con los viejos se dio a conocer eso es valio eso pero vuelvo a ser abogado del diablo pero antes de eso nadie lo estaba haciendo y él por lo menos por carambola lo hizo eso no tiene un mérito no 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 yo no yo nunca te he dicho yo nunca no nunca te he dicho eso de que de que y aparte de eso te estoy diciendo que es un buen cantante que lo que lo ha hecho muy bien lo que te estoy diciendo son las veces de los videos que hizo lo continuo si las veces de los videos continuo que hizo de la misma huaracha de la misma huaracha porque ahora ahora una pregunta ok yo voy a hacer una huaracha y voy a voy a coger este dos temas de los másteres que los másteres están sonando los másteres funcionan claro vinieron para acá haciendo gira en Estados Unidos exacto creo que todavía están creo que todavía están ok no podés coger dos o tres temas del Gran Caribe verdad y ponerte a cantar los temas del Gran Caribe el Gran Caribe está funcionando exactamente exactamente y no podés agarrar esos dos o tres temas lo más emblemático del Gran Caribe verdad y te lo vas a poner a hacer porque el Gran Caribe está funcionando ok no te podés agarrar de tres y cuatro del microcombo de Abajuro un microcombo más duro en el aire todavía claro eso es a lo que yo me refiero a eso a eso es a lo que yo me refiero que todavía esa gente está tocando está tocando aquello que él agarró y lo elevó un poquito y eso de la huaracha pero es que la huaracha está claro la huaracha siempre ha existido como existió la gaita eso yo lo dije yo lo dije la diferencia es que él está trabajando que Roberto está trabajando en función a que lo conozcan y que la y que conozcan a la huaracha eso está muy bien es una máquina correcto es una máquina trabajando hermano y eso correcto eso sí se le aplaude correcto nos habéis enseñado a muchos porque fíjate yo tengo yo tengo también un mix hecho ya 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 Lenín lo ha escuchado yo hice un homenaje a los máster que lo tengo guardado hace como un año hace o sea hace muchos años y ya está grabado y todo pero yo no le he hecho video entonces Roberto yo le dije verga hermano nos estás enseñando a todos cómo es que se trabaja pero pero una cosa es lo que habéis trabajado en función a darte a conocer y la y la carrera verdadera comienza cuando pegués un tema tuyo cuando pegués un tema tuyo de verdad ahí es que la gente va a decir verga este es Roberto González porque ahorita todo el mundo está diciendo ah Roberto González el que canta los másteres el que canta el Gran Caribe el que canta eso es todo eso es todo eso es todo eso está muy bien eso eso es todo tiene un mérito pero falta el remato el remato el empuje el empuje que el empuje se lo tiene que dar el mismo claro el mismo yo creo que yo como Roberto yo como Roberto verdad yo no me llamara el príncipe de la huaracha nunca en la vida no no lo yo me quito ese nombre yo me pongo Roberto y su orquesta o Roberto no sé qué coño su orquesta porque ya el príncipe de la huaracha ya la gente lo está aquí trillando porque como vuelvo y te repito al príncipe de la huaracha ok ¿cómo queda Argeni? ¿en qué queda Argeni? ¿en dónde te va a quedar Argeni? ¿dónde quedo yo? claro estás pasando por encima de muchas estás pasando por encima de unos coños que tienen una trayectoria musical demasiado cachúa y de que han pegado temas pero es que han pegado temas arrechos que no son fusibles de absolutamente nadie de nada porque Argeni Carrullo pegó con la dimensión latina cualquier cantidad de temas con el supercombo cualquier cantidad de temas con los hermanos Carrullo cualquier cantidad de temas entonces él tiene que buscar la manera de centrarse y decir ¿qué coño voy a hacer? bueno voy a hacer esto y él tiene la publicidad él tiene no sé para llamarlo de alguna manera los reales para hacer un pocotón de cosas y para hacer un pocotón de vaina pero para mí ese es un anónimo del príncipe de la Guaracha no queda bien pero a mí a mí no le queda bien por ejemplo está el volcán de América ¿verdad? está Indito Carrullo que es el ciclón antillano ok y estoy yo que me dejaron de último y a mí me llaman las brisas del Zulia papi vos sos el mejor cantante que mis oídos escuchan vos sos el máximo claro vos sos el máximo no gracias no no agradecido no agradecido no agradecido a ustedes perdón agradecido a ustedes por esta oportunidad que me están dando a mí de dirigirme a todos pero es que en verdad a todos sus oyentes que son demasiado demasiado de hacer esta tertulia tan de pinga tan chévere sin menospreciar a nadie sin criticar ni mucho menos me hicieron unas preguntas que bueno estaban bien sabrosas y se la contesté vuelvo y te repito es su opinión es mi opinión ¿entendéis? cualquier comentario que quiera que el chévere dice pero es su opinión es mi opinión porque nosotros tenemos mucha trayectoria en esto y me dijiste ¿cuál es el relevo dentro de la huaracha? no lo hay no hay cantante de huaracha no hay cantante de merengue no hay cantante de pasorero aquí no existe Jesucristo aquí no existe un cantante de pasodoble verdad eso es verdad hermano eso es verdad no hay cantante de pasodoble entonces si te pones a ver si te pones a ver están los mismos cantantes de gaita de hace muchísimo tiempo que si Daniel Ovadel que si Ricardo Cepeda que si Neguito Borja que si El Bocón que si Ender Carrullo que si Calito Delgado que si Argeny Sánchez es que no hay que no hay que no hay no hay un relevo para esta vaina no es que no es que no lo hay porque la persona cuando cuando ustedes se mueran se jodió esta verga se jodió ajá eso no es culpa de nosotros sí sí es así no es culpa de ustedes exacto eso no es culpa de nosotros nosotros hicimos un legado a que nosotros le dejamos un legado que el coño a esa generación y si si esa generación no llevan el mismo rumbo que llevamos nosotros entonces estamos estamos jodidos esto se jodió esto se jodió en serio verdad la palabra porque si agarras a Nicarruyo lo ponen a un lado es interesante Nicarruyo Nicarruyo aquí Eli Morales aquí Ender Carrullo Ender Carrullo aquí a este entonces vamos a pensar ¿y a quién más? ¿y a quién más? ¿y a quién más? ¿a dónde más? ¿a quién más vas a meter? a nadie ¿a nadie? a nadie a nadie pero bueno los amo los adoro los quiero mucho coño gracias por esta oportunidad como te lo dije ahorita por podernos estar aquí aquí con ustedes me he sentido súper maravillosamente bien porque hemos hablado de muchísimas cosas del maestro de la gente de los melódicos del supercombo de las gaitas y bueno disculpen mi humilde opinión pero aquí vamos vamos para adelante y espero y aspiro que la semana que viene lo volvamos a hacer ahora me toca a mí hermano despedirme agradecerte primero por todo lo que habéis dejado de legado por todas las cosas que habéis hecho porque habéis representado a Venezuela al Zulia lo habéis representado bien soy una persona que admiramos y te lo hemos dicho siempre te admiramos te queremos y te agradecemos hermano que hayáis tenido la humildad y la gentileza de aceptar la invitación para nosotros ha sido un inmenso placer hermano de verdad que sí gracias hermano querido a todos los que nos apoyan a todos los que están siempre pendientes del programa ya saben denle a la campanita que está ahí abajo denle suscríbanse dejen un comentario compartan este video eso es correcto mente la madre pero por sobre todas las cosas apóyennos apóyennos porque nosotros queremos seguir mostrándole a la gente los baluartes que tenemos los artistas que nos representan así como este señor que hoy nos ha acompañado Ender Jesús Carrillo González a quien queremos y admiramos igualmente Dios les bendiga y haz un aplauso Dios te bendiga papi Dios te bendiga te quiero mucho hasta un próximo episodio ok bye si va te queremos mucho hermano vaya pues ok si va ok bye ya saben contas contar con la historia te quedarás y mirar tu opinión cinco preguntas te formularán para que hay que buen estar este episodio contigo y chistecito yo voy a echar en Antipariciel para adelante quiero que siempre te sentirás contento en Antipariciel queremos que se sientan muy felices risas invitados historias y más y más